La división del equipo de Ruggeri que ganó Hoy 10 y media del Nacional La Copa Schneider en manos de la edición del mediodía de F90 Que ahora da la vuelta olímpica 10 y media de la noche hoy por ESPN el Nacional O'Quilmes O'Barracas a primera F-Nacional Con Leo Gave, con Pablo Pons, con el señor Ferreira Con la conducción de Marcelo y con el popular Ale Rusal 10 y media después de la final F-90, F-Nacional, F-Nacional A las 22.30 Calentito Leo, a la espera termina ¿no? Pero que te parece con un ascenso O'Barracas O'Quilmes Mirá lo que es el festejo ese Es increíble que el profe Pellegrini dé la vuelta también ¿no? Bueno hizo un gol de cabeza Un chiste ¿no? Un chiste el profe Es la Copa Schneider Nos vamos con el campeón de la Copa Schneider Para todos ustedes Gracias por la compañía Y al Chavo y a... Chau Bamba Chau, un abrazo Y a Leo Chau Bamba Un abrazo Tuque Blanco como David Bowie Un fenómeno Gracias por la compañía Ha ganado F-90 edición del mediodía Chau ¡Ale campeón! 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 Gracias.